Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, me presento antes de nada, yo soy Azahara del blog Los Secretos de Pandora y bueno, pues para los que no me conozcáis, que seréis la mayoría, yo tengo un blog de maquillaje, cosmética y todo esto desde hace cuatro años, ¿vale? que se llama Los Secretos de Pandora. Cuando yo me abrí el blog hace cuatro años ya, yo ya llevaba un año viendo vídeos en YouTube y es verdad que desde siempre es una cosa que me ha llamado mucho la atención y me ha apetecido hacerme yo siempre mi propio canal, lo que pasa que me daba un montón de vergüenza. Entonces, bueno, ya he decidido hacérmelo a ver si no, no sé, no me arrepiento y bueno, ya está. Básicamente lo que quiero hacer con este vídeo es deciros de qué va a tratar mi canal para las que no conozcáis el blog, que sepáis más o menos qué es lo que yo enseño. Y yo básicamente lo que os suelo enseñar son productos terminados, compras del mes, favoritos del mes, cosas así. Casi todo el maquillaje que yo utilizo es maquillaje low cost. Entonces la idea del canal también es mantener esa filosofía, ¿vale? Porque bueno, es verdad que yo ahora mismo estoy en paro y bueno, pues obviamente el maquillaje que yo compro pues no me puedo permitir gastarme por ejemplo en una vara de labios o en un labial 30 euros o 20 euros, ¿vale? Entonces bueno, yo básicamente compro productos low cost y la idea de aquí te enseñaré productos low cost también. ¿Qué más, qué más? Bueno, ya está. Básicamente es eso, ¿vale? La cámara sé que no es muy buena, pero la verdad tampoco quería ponerme a gastarme un dinero en una cámara ni nada sin saber cómo va a evolucionar esto. Espero que más o menos se me vea más o menos bien, se me escuche más o menos bien y ya está, ¿vale? Voy a grabar ya el siguiente vídeo que espero que os guste y que os suscribáis al canal, ¿vale? En la cajita de información os dejo el link a mi blog por si queréis echar un vistazo para que sepáis más o menos lo que estoy comentando, ¿vale? De los productos que yo utilizo y sepáis más o menos de qué va a ir enfocado el canal. Y también os voy a dejar los links a mis redes sociales, ¿vale? tanto Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, pues ya así con esto me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!